Bueno, ¿me das un beso? Muy bien, un aplauso para Micael. ¿Qué pasa? Me duele los oríos. Claro, muy fuerte está, ¿no? ¿Cómo te llamás, mi vida, vos? Karen. ¿Karen cuánto? ¿Qué? ¿Karen cómo? ¿Cómo el nombre completo? ¿Cómo es? ¿Karen? Karen. Ah, Karen. ¿Cuántos años tenés? Cuatro, mi amor. ¿De qué cuadro sos vos, mi vida? De San Lorenzo. Sí, bien, todo de San Lorenzo. ¿Novio no tenés, no? La tuya es la camiseta más grande, sí, muy bien, ¿eh? ¿No tenés novio? ¿No tenés ganas de tener novio? ¿Ves el programa, ves Video Match? ¿Te gusta? Pobre. ¿Dónde vivís, mi amor? ¿Dónde vivís? En Danila. ¿Dónde? En Danila. Ah, en Danila. Muy bien. ¿Y cómo es tu casa? Contame algo de tu casa. ¿Linda la casa? ¿Cómo es tu casa? Es así, y así, y así. ¡Qué linda! ¿Cómo es tu casa, que no la vivían? ¿Cómo es? Así, así, y así. ¡Qué arquitecto! ¡Ué! ¡Qué arquitecto! ¿Y quiénes viven al lado de tu casa? A ver, quiénes viven al lado de tu casa, a ver, quiénes son los vecinos. ¡Cati! 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 ¡Mira a Pachu! ¡Mira a Pachu! ¡Mira a Pachu! ¡Viva al lado de tu casa! ¡Mueve! ¡Gracias, ¡Mira a Pachu! ¡Mira a Pachu! ¡Mira a Pachu! ¡Mira a Pachu! CC por Antarctica Films Argentina